Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo un video que seguro que os va a gustar y os va a interesar muchísimo Ya que en este video pues os traigo todos los desafíos ocultos que podemos hacer, que podemos realizar, completar en esta semana número 7 Y vamos a poder recibir un total de 78.000 puntos de experiencia haciendo unos desafíos bastante, bastante fáciles y bastante rápidos Y con estos puntos pues obviamente vais a subir un poquito más de nivel en vuestro pase de batalla Y de esta manera pues estar recibiendo las recompensas que os queden por recibir Así que bueno gente, ahora si vamos al lío, como siempre antes de empezar pues os dejo muy rápidamente por aquí el código del canal ROESCON26YT por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite que todo vuestro apoyo os agradece muchísimo Y si os ha gustado el video, la guía y os ha servido de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartirlo Para así de esta manera, si aparecen nuevos desafíos ocultos, pues siga subiendo estos desafíos, estas guías Así que bueno gente, vamos a empezar con los desafíos ocultos de la nave espacial Tenemos que irnos en esta ubicación, en frente de acantilados arenosos, en esta islita Habrá gente que sí, que los habrá completado, habrá gente que no Igualmente este desafío se podrá completar hasta el final de la temporada Y con estos desafíos de la nave espacial vais a poder conseguir un total de 28.000 puntos de experiencia Lo primero que tenemos que hacer gente, es encontrar las piezas perdidas de esta nave espacial Vale, tenemos que romper justamente esta piedra que estoy yo ahora mismo Ahora mismo os voy a ampliar la ubicación del mapa, vale Aquí tendríamos una justamente, la recogemos, se encuentra dentro del agua Y luego las podemos ir instalando, vale No hace falta que lo hagamos todo a la vez Ya que podemos recogerlas todas y luego instalarlas Deciros que si hacéis esto en refrea de equipos, vuestro equipo os va a ayudar Y de esta manera no hará falta que encontréis todas las piezas vosotros Pero bueno, yo os estoy marcando todas las ubicaciones Aquí justamente se encontraría la otra pieza Debajo de una piedra bastante plana Justamente aquí, en la orilla, en frente de la islita Donde está la nave, pues aquí se encontraría la segunda Así que la recogemos y hacemos exactamente lo mismo O la instalamos o directamente vamos a recoger la siguiente, vale Pero bueno, yo voy a instalarla Deciros que por cada pieza pues tiene un espacio concreto Vale, pero bueno, ya en cuanto os acerquéis a la nave Pues ya se os mostrará Únicamente tenéis que darle a vuestro botón de interactuar Y de esta manera ya vais a ir colocando las piezas Atención porque nos quedaría la última pieza Y de esta manera pues ya os van a dar 14.000 puntos de experiencia Por encontrar todas las piezas y por instalarlas Pues también os van a dar otros 14.000 puntos de experiencia Así que vamos a por la última que se encuentra en la pared esta De esta montañita que está por aquí Vale, pues aquí encontraríamos esta pieza que está aquí clavada en la pared Y al recogerla pues nos darían 14.000 puntos de experiencia Y luego ya gente, una vez las instalemos todas Pues nos van a dar otros 14.000 puntos de experiencia Por lo tanto 28.000 puntos de experiencia Que nos han dado únicamente por hacer esto Que la verdad es bastante fácil Y luego pues podréis activar la nave espacial Y bueno, tendréis que esperar una secuencia de tiempo Vale, os aparecerá un cronómetro Y luego la nave se va a ir Pero bueno, luego cuando volváis con otra partida Va a volver a estar en el mismo sitio Pero bueno, vosotros ya habréis recibido los puntos de experiencia Así que es un desafío bastante divertido Y muy fácil, ya os digo Seguramente va a estar disponible y activo hasta el final de la temporada Para que la gente pues lo vaya a ir completando A no ser que en alguna próxima semana Esta nave se haya ido a otro lugar Y tengamos que hacer otra historia Pero creo que únicamente tendremos que hacer esto Vale, aparte que luego cuando la nave se vaya Bueno, cuando la nave despegue Van a aparecer unas gritas Que las vais a poder utilizar Dentro de cualquier partida Ya sea en solitario, dúo o escuadrón En refrea de equipos Y aparte os va a aparecer un cofre legendario Así que bueno gente Pasaríamos ya a los nuevos desafíos De esta semana Que los han incluido con la llegada Del nuevo parche 13.40 Y atención porque Vamos a continuar la historia De los corales, ¿vale? Los habitantes de la cala coral Pues vamos a continuar la historia Ya que anteriormente habían avanzado ya a la edad de piedra Pues atención porque en esta semana Nuestros amiguitos ya han avanzado a la edad de metal Atención porque están haciendo avances muy Muy pero que muy notables Tenemos que ir obviamente a esta ubicación Ya que aquí se encuentra el poblado coral Y como podéis ver ahora mismo El poblado que anteriormente pues Era un pueblo como egipcio Ahora mismo ya han avanzado Ya están en una edad moderna Y atención porque si nos vamos Justamente al lado donde anteriormente Ya tuvimos que dar 100 de piedra Para construir esta magnífica pirámide Pues aquí tenemos una lanzadera De un cohete Y atención porque aquí nos pide Dar 100 de metal, ¿vale? Y vais a poder conseguir puntos de experiencia Y luego vais a desbloquear un legado Pero atención Si lo hacéis en refriga de equipos Este desafío se os va a buguear, ¿vale? Porque he estado bastante rato dando metal Y no me daban los puntos de experiencia Por lo tanto, mucha atención Porque para completar este desafío Y para recibir los puntos de experiencia Tenéis que estar en un modo solitario Duo o escuadrón Iros a una ubicación cercana Vale coger rápidamente Recolectar 100 de metal Yo por ejemplo Me he ido a la ubicación aquí del faro Que hay bastante metal He tardado un poquito Pero bueno, en fin Cuando tengáis los 100 de metal Lo único que tenéis que hacer ahora sí Es volver a la ubicación Que hemos ido anteriormente Al poblado coral Y ahora sí Darles los 100 de metal De esta forma sí que Nos van a dar los puntos de experiencia Ya que en refriga de equipos Como os digo No os va a funcionar Así que bueno Recogemos el metal rápidamente Podéis hacerlo en cualquier ubicación cercana ¿Vale? Os recomiendo que sea en el faro O si no en el tiburón Ya que son las más cercanas Y las que contienen más metal Así que una vez recogido todo el metal Son 100 únicamente Volvemos otra vez Al poblado coral Y ahora sí gente Preparados Porque vamos a recibir Los 25.000 puntos de experiencia Solamente por hacer esto Y atención Porque vamos a ver Una cinemática bastante guay Y es que el cohete Va a despegar Y vamos a ver Como este poblado Pues se van a la luna La verdad No sé que tendremos que hacer próximamente Pero esto me ha molado muchísimo Y nada Ya tendríamos este desafío Completado 25.000 puntos de experiencia Por solamente hacer esto Y atención Porque aquí no acaba el asunto No terminan los desafíos ocultos Ya que tenemos otro desafío oculto Con nuestros amigos del pueblo coral Y es que en la misma ubicación Que estamos ahora mismo Si nos vamos un poquito Aquí en esta zona Por debajo Encontramos otro desafío por hacer ¿Vale? Es un desafío muy pero que muy fácil también Es más fácil que el anterior Mucho más rápido Simplemente tenemos que irnos En esta piedra que estáis viendo ahora mismo Y tenemos que hacer como una especie de misión nuclear ¿Vale? Tenemos que reunir este Bueno, tenemos que coger este depósito nuclear ¿Vale? No sé exactamente lo que es Se encuentra justamente aquí en esta ubicación Y luego tenemos que irnos Justamente al lado En esta islita de enfrente Y colocarlo aquí ¿Vale? Atención Porque aquí vamos a realizar Una pedazo de explosión Aparte de que vamos a recibir 25.000 puntos más de experiencia Solamente por hacer esto Atención Porque vais a ver Una pedazo de explosión nuclear Que, bueno Lo han fabricado nuestros amiguitos Mirad Es espectacular la verdad Así que es un desafío Bueno, son desafíos bastante divertidos Y muy fáciles Y os van a dar estos puntos de experiencia Así que nada gente Ahora sí Ya me despido De momento son todos estos desafíos Los que podemos hacer A lo largo de esta semana Cuando aparezcan nuevos Pues tranquilos Que ya os los subiré Así que nada Un saludito Espero que os haya gustado el vídeo De la guía De ser así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Y compartirlo Nos vemos en el siguiente Cuidaros mucho Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!